El segundo módulo importante es el módulo de actividades. El módulo de actividades al ser presionado lo que despliega es la ventana de búsqueda y además despliega el menú de archivos, el menú de programas. El menú de programas se encuentra en este sistema operativo en el lado izquierdo. Además si ustedes pueden fijarse en la sección derecha lo que tenemos aquí es el navegador de escritorios. El navegador de escritorios nos permite crear más de un espacio de trabajo en una misma sesión. Es decir, yo podría aquí ir añadiendo escritorios para trabajar más adelante con otros programas. Por el momento nos vamos a fijar o lo que vamos a hacer es trabajar directamente con la barra de opciones. La barra de opciones como ustedes pueden ver viene por defecto con algunos iconos precreados. El navegador web Firefox, el gestor de correo electrónico Thunderbird, las herramientas de LibreOffice y un navegador de archivos. Un navegador de archivos se asemeja en Linux a lo que en Windows se conoce como el explorador. Es decir, si yo selecciono esta opción, se abre una ventana que me permite navegar entre las carpetas del sistema operativo. Por defecto vienen varias carpetas creadas, muy similar a lo que se hacía con sistemas operativos Windows, en donde puedo crear mis documentos, mis imágenes, la música, los videos, la papelera de reciclaje o el contenido del disco duro en donde dice equipo. Similar a lo que ustedes encuentran dentro de la carpeta Windows, si alguna vez han tenido interacción con un sistema operativo de esa naturaleza. Estas dos opciones finales, la opción de examinar red y conectarse al servidor, lo que me permiten es conectarme con algún servidor virtual en mi misma red, de tal manera que pueda utilizarlo para compartir archivos o para descargarlos. En archivos recientes se cargan los 12 primeros archivos sobre los cuales he estado trabajando. Fíjense que en mi caso son estos de aquí. Y se van refrescando todo el tiempo. La vista por defecto del navegador de archivos corresponde a la vista de iconos. Es decir, todos los archivos y carpetas se visualizan como iconos dentro del panel de exploración. Sin embargo, puede existir la necesidad de no visualizarlos como iconos, sino visualizarlos como lista. Y para ello puedo seleccionar la opción ver elementos como lista. Fíjense que ahí ordeno de forma automática mis elementos por tamaño, tipo o fecha de modificación. Si yo doy clic sobre el título de la columna, puedo ordenar ya sea en forma ascendente o descendente mis elementos. Fíjense que cuando está de forma ascendente, la flecha se pone hacia abajo y forma descendente de tal manera que ha cambiado. En nuestro sistema operativo de Scoes no existen los botones de minimizar ventana. El único botón que existe es el de cerrar, puesto que la interfase gráfica lo que me permite es abrir varias ventanas al mismo tiempo. Fíjense que cuando doy clic sobre el icono de actividades, puedo navegar sobre las ventanas abiertas. O a su vez utilizando una conjunción del teclado que son las teclas CTRL-TAF. Fíjense que ahí puedo navegar sobre las carpetas abiertas. Al igual que en sistemas operativos Windows, algunas contracciones comunes del teclado existen también sobre los sistemas operativos Linux. En este caso, sobre la distribución de Scoes. Por ejemplo, copiar con la conjunción del teclado CTRL-C. Supongamos que este archivo BDDdirecciones.so.odb lo voy a copiar en documentos. CTRL-B. O para cortar, CTRL-X. Y CTRL-B para pegar. Además de estos controles, algo importante a darme cuenta es que las ventanas son similares a lo que teníamos nosotros en los sistemas operativos Windows hasta el Windows XP. Es decir, tenemos un panel de navegación en el lado izquierdo, en donde tenemos los lugares más comunes del sistema operativo y luego la descripción hacia la derecha. Esta ventana siempre se puede cerrar utilizando la tecla de cancelar o salir. Un detalle adicional de la barra de acceso a aplicativos es mostrar todas las aplicaciones o los programas instalados dentro del sistema operativo. Para ello, podemos utilizar este ícono que dice mostrar aplicaciones y fíjense que esto hace desplegar todos los aplicativos listados en orden alfabético. Para navegar entre la lista de aplicativos, puedo bien usar este panel, el panel de la derecha, las flechas o el scroll del ratón. Además, fíjense que en la parte de abajo podemos hacer búsquedas de los aplicativos usados frecuentemente o de todos los aplicativos instalados. Además, si no encontramos un aplicativo, siempre podemos utilizar este buscador o indexador de escritorio que me permite hacer búsquedas con palabras claves. Por ejemplo, si yo busco LibreOffice, fíjense que tengo todos los programas de la suite LibreOffice, más los archivos que contengan algo similar. Por el momento, como no tenemos archivos que contengan LibreOffice, lo único que tenemos es el listado de los aplicativos. Para borrar la búsqueda, simplemente podemos utilizar la tecla Escape o borrarlo a mano con el teclado utilizando la tecla Suprimir. El último panel importante cuando se está utilizando el escritorio de Descoes es el panel de mensajes. Fíjense que en la parte inferior tenemos un panel de mensajes. Este panel se encarga de desplegar la información importante del sistema operativo, tal como mensajes de actualización, como el que tenemos aquí, o otros mensajes relacionados con actualización del sistema operativo o instalación de parches.